buenos días como están yo aquí levantándome me preguntarán por qué estás haciendo este vídeo pues estoy haciendo este vídeo porque quiero que estén conmigo en este o sea quiero grabar este día para que vean cómo es mi rutina en esta cuarentena y bueno antes de todo comencemos entonces lo primero que hago ahora me voy a darme para despertar este cuerpo luego ustedes me van a acompañar y y y y y y y y y bueno mi gente baño tomado dientes cepilladitos que es bueno tener una boca sana y limpia así que me voy a cambiar así que le voy a mostrar todo eso pero me voy a cambiar después de eso voy a estudiar un poco y luego a preparar el almuerzo así que seguimos como un día conmigo en esta cuarentena dos horas después y bueno mi gente ya no mostré todo el proceso de cuando me cambié y me peiné me puse a estudiar aquí ya son casi las dos y media una de la tarde así que estaba estudiando y repasando un poco hasta llegar a ser hora no del almuerzo así que ya va a ser ya es hora bueno ya pasó la hora del almuerzo así que voy a preparar mi comida y eso no han visto esta faceta de mí no con un lente bueno si ocupo lente para leer ya sea en mis libros o en la computadora ocupo lente no nos no tengo no soy o sea no soy tan cielo solamente uso para descansar la vista que es muy bueno también ahora con mi palo de selfie ya puedo alejarlo un poquito más este entonces eso espero que le guste el look de nerd así que les voy a mostrar qué es lo que voy a comer hoy y acompáñenme entonces ya voy a preparar mi almuerzo le voy a mostrar cómo preparo mi pollo o voy a comer o sea pechuga de pollo lo voy a filetear y van a ver qué delicia no van a ver mi rostro pero voy a ir narrándole qué cosas le he hecho así que espero que les guste entonces primero el cuchillo de la muerte yo acá por ejemplo venden estos tipos así como pechuga ya yo agarro van a decir que eso es comilón david pero yo por ejemplo como cuatro pedacitos de esto ya lo que yo hago siempre es abrirlo un poquito más ya así tipo filet no que no perfecto ahora ya tengo acá mi fileteado mi pollo me encanta echarle estos condimentos yo no sé ustedes pero a mí me fascina entonces ya no sé yo primero salsita al gusto sí y siempre siempre pimienta me encanta la pimienta no saben cuánto de hecho la pimienta el comino porque yo sé que siempre se pregunta aire sale muy seco la pechuga pues le digo que no esto me encanta me encanta esto se llama lemon peper si ustedes tienen en su ciudad no sé cómo le dirán pero me imagino que a todos le dicen lo mismo lemon peper si les da un sabor exquisito de verdad o sea no no hay comparación ahora no comer así pechugas de pollo hace la diferencia de verdad y ya después que le eche todo me encanta mezclarlo siempre hay que darle amorcito darle ese masajito mis manos obviamente están lavadas así que le dan ese masajito que ustedes necesiten que la carne necesita para que todo se penetre y listo ya yo tengo mi arroz hecho yo hago siempre una taza que me dura dos días entonces yo ya guardo el arroz hecho pero esta vez dice ayer dice arroz con queso no sé si en su ciudad lo hacen el arroz con queso pero es delicioso el arroz con queso entonces yo lo caliento y me encanta quieren que yo le enseñe a preparar el arroz con queso déjenmelo aquí en los comentarios digan david queremos aprender a hacer arroz con queso que yo les enseño es una delicia el arroz para comer con churrasco con todo con todo me encanta les voy a enseñar y no sé vieron las especias que yo uso este lemon peppers hay un lugar aquí que le dicen no me acuerdo cómo le dicen pero me imagino que es un lugar de especiaría o de condimentos y es hermoso si ustedes también quieren que yo les lleve a hacer un tour de de conocer todos los condimentos las especias para la cocina también déjenme en los comentarios que hago un vídeo solamente hablando de especias y mostrándole un poquito mostrarles algo que me gusta bastante está cocinando el pollo no se preocupe no se va a quemar pero quiero mostrarles algo que me encantó muchísimo acá en curitiba donde yo vivo existe un restaurante que hace pizzas como se llama proteicas y hace un y hace también como aquí le dicen en rola que es dulce pero ustedes dirán ay eso engorda todas esas cosas pues les cuento que no aquí yo tengo por ejemplo un pedacito de postre yo sé que ustedes lo van a ver y van a decir david eso de ahí tiene bastantes calorías miren les voy a mostrar que rico ya me comí todo esto pero que rico todo esto la masa es hecho de caseína o sea de proteína lleva bastante como se llama este frutilla ya y el chocolate es este semi amargo o sea poca caloría y la crema es sin gordura sin nada o sea es espectacular para los que les gusta el dulce y no quieren engordar súper bueno y bueno mi gente ya está mi pollo ya calenté mi arroz está delicioso les voy a mostrar el pollo para que ustedes vean la pechuga de pollo que no queda seca queda deliciosa tienen que comprar ese lemon pepper vean esta delicia vean vean pollito miren mi arroz con quesito es una delicia o sea el pollo no queda seco con este lemon pepper o sea queda deliciosísimo que para ustedes hacer dieta no va a ser difícil dos horas después y bueno mi gente ya almorcé ahorita son ya casi como las 6, 4 y 27 aquí les muestro entonces ya la ve todo o sea ese momento y estaba un poquito calzadito así que me eché, descansé y ahorita ya me levanté de nuevo porque voy a ponerme a estudiar a repasar un poquito a hablar con mis papás y quería mostrarles eso un poquito de lo que hago espero que les haya gustado este video les mando un fuerte fuerte saludo no olviden de dejar su like de suscribirse a mi canal que es muy importante la ayuda de ustedes y sobre todo compartirlo con todos sus seres queridos nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.